entre otras cosas de los impactos por las tarifas, luz y gas que llegará ahora, también los impuestos, las tasas, uno imagina también las paritarias del sector, los alquileres quienes deben pagarlos, la caída en las ventas, hace todo un combo verdaderamente muy delicado para la situación del sector y abre la posibilidad de que comiencen a cerrar algunos de estos tipos de negocios. Marcelo Caula del Centro de Panaderos Industriales de la provincia de Córdoba está para conversar con nosotros. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Pablo? Buenos días, gracias por comunicarse. Gracias a vos. Bien como lo anunciaste vos, estamos atravesando una situación bastante complicada, compleja, digamos por este fuerte ajuste de las tarifas, en todo lo que se refiere luz eléctrica que nos provee EPEP y bueno, y ahora tenemos lo que es el gas, que ya estamos consumiendo este mes, gas de la nueva tarifa, pero en realidad no sabemos bien cuál es el precio, por eso queremos tener una reunión con ECOGAS, con la distribuidora, para que nos aclarifique un poco porque los... P1, P2... Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho bien Marcelo, sí. Los usuarios P1 y P2, que la mayoría somos los panaderos, se habla de un incremento que supera el 500% y no el 300% como venían diciendo. O sea que sería aún más grave todavía, ¿no? Sí, sí, más grave y en lo que se refiere a la luz eléctrica, estamos recibiendo la factura de lo que pagábamos por allá en noviembre, diciembre, y multiplicado por 3, y en el interior, con el tema de las cooperativas, hemos tenido casos que de lo que venían pagando con el mismo kilovac en noviembre y diciembre, hoy la factura se le multiplicó por 6 o 7, para que tengamos una idea, una panadería, bueno, de un tamaño mediano grande, que pagaba un millón por allá en noviembre, en el interior de la provincia de Córdoba hoy está pagando 6, 7 millones. Es impagable prácticamente, Marcelo, me imagino, con la situación general, con la caída de las ventas, bueno, y no es lo único que hay que pagar. Claro, con la recepción y caída de las ventas que tenemos, no en el pan, sino en los otros productos de las especialidades, es muy complejo y difícil poder trasladar ese costo. De todas maneras, lo estamos analizando muy bien, porque quizás que en las próximas semanas tengamos que trasladar alguno de esos costos, ¿no? Claro, o sea que eso significa que muy prontamente el pan o los productos de la panificación van a aumentar. Sí, hay posibilidades que aumenten, y eso es lo que nos preocupa, porque ya el mercado no nos da mucho margen para seguir trasladando los precios, la gente ya no le alcanza en la medida que los sueldos no se actualizan, ¿no? Claro. Marcelo, y también comienza a correr la posibilidad y probabilidad de que haya cierres de panaderías, ya lo han notado, ¿ya tienen algún aviso al respecto? Sí, sí, hay socios que ya nos llamaron, que nos comentaron que no saben hasta cuándo van a poder sostener la actividad, porque no puede hacer frente a estos costos, ¿no? El mercado donde ellos están ubicados no les permite seguir aumentando, así que realmente estamos preocupados. Puede llegar a haber las posibilidades de que alguna panadería cierren y dejen personal sin trabajo. Marcelo, vos sos una referencia nacional en Córdoba. ¿Cómo están viendo lo que ocurre en otros lugares? ¿Es más o menos una situación similar y parecida a la de la provincia? Sí, sí, en otros lugares está pasando lo mismo. Tenemos contacto con otros centros panaderos de otras provincias, y bueno, la situación es muy similar. Pero acá en Córdoba tenemos el costo de Córdoba, que siempre es un poquito más que otras provincias. Claro, esta es la cuestión, ¿no? Que, por ejemplo, la energía es más cara que en provincias de igual magnitud, por ejemplo, que en la de Santa Fe, ¿no? Sí, comparándolos siempre con Santa Fe y Córdoba y Mendoza, que son provincias muy parecidas, nosotros tenemos un costo de la energía eléctrica siempre superior a ellos. Bien. O sea que es un panorama complicado. Sí, ojalá que algún día tengamos una entrevista con mejores noticias, ¿no? Ojalá que así sea. Ojalá y ojalá sea pronto, Marcelo, sobre todas las cosas. Marcelo, te agradecemos como siempre tu amabilidad y tu deferencia para atendernos en cada mañana que lo pedimos. Dale, gracias Pablo, gracias a ustedes por comunicarse. Saludos a toda la audiencia. Gracias, que tengas buena jornada. Marcelo Caula, del Centro de Panaderos Industriales de la provincia de Córdoba, hay una situación problemática.